Consígueme eso Consígueme eso, mi negra, consígueme eso Mira que sufro por ti, muchachita linda Mira que loco, yo vivo por ti, mi vida No seas tan mala, mulata, consígueme eso Que solo un beso, mi cielo, es lo que te pido Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi negra Consígueme eso, consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, mi negra Consígueme eso, que tu bien comprendes que vivo por ti sufriendo Que mi esperanza la tengo cifrada en ti Pues dame eso, mi vida, no sea tan mala Que tu amorcito tan solo quiero de ti Consígueme eso, consígueme eso, mi Merry miteinander Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi negra, consígueme eso ha sido un amor de Transit Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso mi negra Consígueme eso, mira que sufro por ti muchachita linda, mira que loco yo vivo por ti mi vida No sea tan mala mulata, consígueme eso, que solo un beso mi cielo es lo que te pido Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso mi negra Gracias por ver el video.